Fue el pasado viernes 24 de noviembre cuando la vida de Sergio Fica de 72 años se acabó, a consecuencia de un conductor que, manejando ebrio y contra el tránsito, destruyó el vehículo a alta velocidad durante la madrugada en la autopista Concepción Talcahuano. Fica fue una persona que, según sus cercanos, dejó una huella imborrable por su tremendo espíritu cívico y ciudadano, participando en un sinnúmero de iniciativas medioambientales, barriales, populares y deportivas, donde en muchas de ellas fue socio fundador. Fue bombero, destacado e impulsor de la iniciativa Ciudad Andalien, socio en actividades de reconstrucción post-terremoto y actualmente parte del club de regata Andalien, donde alcanzó importantes logros deportivos. Trabajó en la televisión alternativa, fue parte de la red Construyamos, donde colaboró constantemente sobre el tema de los danificados del terremoto. Fue parte de la evaluación pro-desarrollo ciudadano Andalien, que promovía la acumula Andalien. Entonces, siempre colaborando en todo. Sergio también fue bombero, fue bombero, digamos, fundador de la novena compañía de acá del sector de Barra Norte, fundador del club de regata, fundador del centro cultural Andalien, fundador, digamos, en este caso del club de regata Andalien. Entonces, para nosotros la pérdida de Sergio es tremenda. El conductor Mario Alexis Castro Saldías, de 35 años, permanece solo con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Dese a conducir ebrio, contra el tránsito, sin licencia de conducir y con antecedentes por delitos similares. Mario, aún no superando la muerte de su amigo, pide se aplique la ley Emilia. Porque para nosotros una persona, digamos, que maneja la estabilidad y que pone en peligro la vida de otras personas, puede ser considerado, digamos, un aporte a la sociedad, como fue lo que pasó, digamos, en el fallo, digamos, de primera instancia, digamos, ahí en el tribunal. Entonces, frente a eso, creemos que lo más sensato hubiese sido aplicarle la ley Emilia. Es por eso que esperan, a inicios de enero próximo, organizar una regata en honor a Sergio Fica, quien ya partió por culpa de la irresponsabilidad. Y ahora, próximamente, vamos a anunciar una regata, que es la regata que hacemos todos los años, pero va a ser en homenaje a Sergio Fica, en homenaje para que se le haga justicia. Para, digamos, justamente, respaldar, digamos, nuestra petición, justamente, que tiene que haber, digamos, que exigimos que haya producción preventiva para esta persona, justamente, que dio muerte a un tremendo luchador social, a un tremendo ambientalista, a un tremendo ciudadano. Los amigos mantienen su molestia por la medida cautelar, esperando que los cuatro meses que dura la investigación puedan tener justicia por la vida de Sergio Fica.